¿Qué sucedió contigo? ¿Cómo te mancillaron con sucia soberbia los infieles custodios de tu hermosura? Los de tus costas perdimos lo que Dios nos había dado para regocijo nuestro y delicia del peregrino. Las polinas truncas, la iglesia en la loma y licuada de Santo Domingo y los que amasamos la ñaí de tu tierra quedamos minusválidos. Aunque plantemos flores, y aunque gire con música, la calicita en la loma. ¿Qué sucedió contigo? Que hicimos amados el agua azul de Ecuador. ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Qué sucedió contigo?